Bien, aquí el señor Quesada se dedica a publicar en las redes unas adivinanzas que solamente las conoce él y los que vivieron en las redes. Adivina quién es ese. Entonces la gente quiere saber quién es. A veces son personas que uno conoce, pero él consigue una fotografía de la niñez o de la juventud de esa persona y uno no la identifica. Supongo que él tiene algún concurso de adivinanza, pero es muy visto porque los ocoeños tienen mucho tiempo y un clima favorable. Ayer estuvo Piccolo aquí hablándonos de la madre de las aguas, porque todo el mundo piensa en, ellos no saben que San José de Ocoa es el centro, las montañas de San José de Ocoa, que se encuentra mucho más cerca de lo que la gente se piensa de Padre de las Casas. Ahí arriba es que nacen los cuatro grandes ríos de este país. Todo el mundo dice que Bonao es el centro de la isla, son las montañas de la cordillera central que pertenecen a la provincia de Azua y San José de Ocoa. Es así. Río Las Cuevas, Río Yaque del Sur, Río Nizao de este lado y del otro, el Yaque del Norte y el Yuna. Esos son los cuatro ríos que nacen en esa cordillera central. Tiene mucho afluente. Tiene mucho afluente. Naturalmente, el mismo río Las Cuevas es un afluente luego del Yaque del Sur. Pero pasa todo que Bonao con Linda, con Casio Cova por allá atrás. Y de eso es que estamos hablando. Hace rato que estamos explicando de que justamente esas dos provincias tienen frontera en la misma cordillera. El comentario está en torno a eso hace rato. Parece que tú estabas en el limbo. ¿Y de qué tú te ríes? ¿Qué está diciendo? El carro de papá. Y él dice, el papá con el carro, la misma cuenta. Señores, el señor Quesada, además de su adivinanza, tiene algo que es más concreto, que son unas frutas y que él está buscando la forma de inscribirse en la universidad para graduarse de doctor en medicina. Porque a veces receta cualidades de los productos, no, él se mete más allá, para la diabetes, para la presión. Doctor, Quesada, ¿qué producto tenemos hoy? Mire, hoy vamos hacia el sur profundo y hacia el norte desértico del país, que es con la opuntia, tuna o nopal. Pero con ese intro que usted hizo, yo debo decirle públicamente que usted me ha hecho famoso a mí con eso. Porque la gente que sigue este programa advierte que usted me tilda de doctor, pero que en realidad ellos también saben que yo estoy dando la información que cada cosa tiene, porque la medicina está en la naturaleza. Y yo en realidad no, ¿cómo se dice usted que yo qué? ¿Qué doctor? No, no, que yo como que doy recetas. ¿Comunica? Yo comunico lo que en realidad tiene cada cosa, que yo puedo saber. Por ejemplo, fíjese esto, doctor. Hemos traído hoy este limón. Este limón es cosecha del milagro. Eso es un cítrico. Un cítrico. Un cítrico. Un cítrico. ¿Cuáles son los cítricos más conocidos aquí? El limón. La naranja. Ahora el limón persa, que es un poco más grande, de un ingercio. Tenemos la naranja, tenemos la mandaribia, tenemos el limón dulce y tenemos la toronja. La toronja. Hay una toronja rosada. No, no, ¿cómo es que le dicen una nueva que no está afectada? El grey fruit. No, el grey fruit es toronja en inglés. ¿Cómo es que se llama? Una es una toronja, pero es grande, más grande y es rosada. Rosada y color oscuro también. Ahora, ese es otro cítrico. Mire, esto lo produjo mi gran amigo gallero, William Escobar. Entonces, como la gente ve que nosotros acá en este programa tratamos sobre ello, me la llevo y me dicen, mira Quesada, esto le llaman limones europeos. Pero eso no es una determinación europeo. Entonces, tuve que llamar a mi gran amigo José Luis y me transfirieron donde el señor Barceló, que es el cartón en cítricos, y me dijo que se lo llevara para él probar. Es un cítrico sumamente, tenga uno su mano para que usted vea, pásalo más, por favor. Es un cítrico sumamente jugoso, ácido, pero fenotípicamente tiene la actitud de ser como un cruce entre limón dulce con limón agrio. Pero vamos a ver, yo después le voy a determinar. Y a María Gracia, porque con la fruta la gente, esto es. Nosotros somos un arsenal de frutas. Me trajo esta mazorca de cacao, que no toca el cacao, es para que la vean. ¿Sabes que en Ocoa no se conoce el cacao? ¿Cómo va a ser? No, no. No se conoce el cacao, no. Donde hay café hay cacao. No, pero allá no. Yo te lo digo. O sea, yo puedo decir cacao en el Cibao. Igual que el higo, que en el Cibao mucha gente no lo conoce. Eso es así. Así mismo es. Eso es así. En el sur hay una zona cafetalera que pertenece a la provincia de San Juan. Lo que es Vallejuelo, lo que es el Cercado. En el mismo Hondo Valle hay mucho café. Y no conocen el cacao. Yo no sé por qué. No, señor. No, no. El cacao es ibaeño. Y ahora hay mucho cacao en el este, en Miches. Sí, señor presidente. Y en Atomayor. Pero bien, doctor, hoy traemos a un invitado que, como dicen los españoles, lo prometido es deuda. Cuando aquí estuvo Lidio, él trajo esta poquita que está en la izquierda y a la derecha suya en su televisor, que es la opuntia tuna o nopal. ¿Quién no conoce la tuna en el sur? Y en gran parte del país la tuna... Pero es muy ácido eso. Sumamente ácido y jugoso. Pero no es una mezcla de limón dulce, entonces. No. Porque es demasiado agrio. Y es que puede ser un cruce entre limón dulce por la apariencia fenotipina. Esa limón está en todos los supermercados en la Florida. En todos los supermercados. Pero eso es en la Florida, que yo no lo conocía. Son muchos años que está ahí. Yo voy a saber con el experto en... ¿Se usa para limonada, entonces? Sí, sí, para limonada. Claro, claro, claro. Para limonada. Pues sí. Le estoy diciendo que la tuna, por ejemplo, en los campos del sur, la tuna es una planta silvestre que no se le ha dado en nuestro país el uso que verdaderamente debe tener la tuna. Porque la tuna sirve, señores, es una panacea prácticamente. Desde el hombre, los animales, el ganado, incluso las aves, los reptiles en el sur, toman de esta planta su carnosa consistencia y su fruto, que es el llamado ficus. Le dicen ficus porque es como chumbo, le dicen también, que es la famosa tuna. Eso que usted está mirando es una hoja que más adelante le vamos a explicar qué es en realidad. Doctor, esta planta es uno de los símbolos de México. Incluso está en su escudo con un águila asentada en ella, en una piedra que está como un pez que es una pez. Mírala, esa es la simbología de México. Dice usted el águila con la culebra, que es de la parte desértica, porque... ¿Qué quiere decir? Eso es Nahuatl. Es el escudo. Es el Nahuatl, es lo que tú dijiste ahí, Nahuatl. Sí, es el idioma Nahuatl. El origen es americano, es el continente americano, aunque se ha extendido a todo el mundo, porque los conquistadores de América lo llevaron precisamente a Europa para llevarlo a esos lugares desérticos, porque se da en esos lugares por su forma, por su consistencia física y característica genotípica, que es de subsistir donde no hay agua. Pues miren, ella se llama Opuntia ficus indica. Esa es la Opuntia comúnmente llamada, tuna o nopal, familia cactácea de los cactus. México es indiscutiblemente, tiene la delantera en todo esto. Quiero hacer una sabedad botánica a las personas que nos están mirando, principalmente a los agrónomos, que es cuando se dice nopal, nopal es una palabra, déjalo ahí, por favor, nopal es una palabra que viene del Nahuatl, nopali, en nahuatl nopali, que es una combinación de la palabra nochi, ketuna y pali, que quiere decir cosa plana. Entonces, también el nombre genérico que proviene del griego Opuntia, fue usado por Plinio el Sabio, para una planta que creció en la ciudad de Opuntia, Grecia, y parece que se parecía mucho, y se pusieron por eso Opuntia. Pero ese es la alquitira. Esa es la alquitira, ese es la alquitira, ese es la famosa alquitira, tuna o nopal. Pero, ¿de dónde es que saca el tequila? No, ese es el ágave, es otra cosa, es agaviácea. Pero es otro. No, 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 no es un canto. ¿Es un canto? No, no, no es un canto, el ágave es una agaviácea. ¿Cómo se llama? Ágave, una agaviácea, familia agaviácea. Pues mira, también a los botánicos, y a los estudiantes botánicas, cuando ven cualquier producto de la naturaleza que dice índica, como este que se llama ficus índica, ficus es un higo. Y lo de índica es un producto que tiene un efecto a nivel físico y corporal que potencia las sensaciones físicas, como el gusto, el tacto y el sonido. Índica. Ahora, también ustedes han visto el sativa. Cuando se pone sativa, quiere decir que se cultiva, como oriza sativa, que es el arroz. Oriza sativa, que se cultiva. Mire, sigue con las imágenes, Kevin. Esta planta usted la puede reproducir con la aparente hoja que usted vio, que estaba en el terreno, y se da de esa manera que ven crecimiento. Ustedes van a ver las imágenes, cómo crecen las flores, cómo se desarrollan el cuidado, los contenidos proteicos y vitamínicos y minerales, así como los farmacéuticos, y cómo se come y qué se prepara con ello. Mientras tanto, les seguimos informando que tienen más de 300 especies y que fueron introducidas por los europeos españoles para aprovechar suelos poco productivos en toda Europa. Como le dije, símbolo de México, allá se creía, había una mitología donde se le dice que es el árbol de la vida. Esa es la flor de cantos. Pueden ser así, rosadas, rojas y blancas. Miren, en México se dice que es el árbol de la vida, porque aparentemente nunca muere, puesto que al secarse puede dar vida a una planta nueva. Una resistencia extraordinaria. Ahí ven ustedes esa ave, es un colibrí donde hay casi 1300 variedades de los mismos. Aquí tenemos unas especies pequeñas en el país que le exhibían porque tienen néctar indiscutiblemente. La planta en sí, las hojas, son de diferentes tamaños, con pequeños, son pequeños, o sea, árboles, llegan a ser árboles pequeños también, árboles bien grandes, de tamaño que llegan hasta los 5 metros. Sus hojas son rústicas y ramificadas, con ramas muy extendidas o inclinadas. Los cementos, que ustedes ven ahí, eso, déjame caerme, aparte del fruto, ya está fructificando, eso que ustedes ven ahí, en el medio, que es, le llaman penca aquí, pues eso, es una rama aplastada, que tiene la función de una hoja, se le llama cladodios, tiene la función de hojas, ya, que las hojas verdaderas son muy pequeñas, y no pueden, hacer la tarea que tienen las hojas. Esta, esta característica es muy, es muy peculiar, de las cactáceas. Bueno, estas que ustedes ven ahí, son carnosas, planas y ovales, y tienen la capacidad de convertir frutos, como ustedes ven, en las orillas de la misma, pero también, en las aureolas, pueden salir los frutos, para que ustedes ven ahí, que se le llaman jumbo, o la famosa tuna. Mira, Wilson, yo comí tuna en Ocoa, en Ocoa, donde quiera, tú ves una planta de tuna, y cuando tú, le quitas las espinitas, y por dentro, inclusive lo usan para teñir, si usaban anteriormente para teñir, tú te lo comes, y te dejas la boca morada. No, 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 es cactus, la pinta de castácea. Mira, tenemos otra característica, que tienen, estas plantas, es que tienen gloquidios, que son pequeñas espinas, desprendibles, que se forman, para proteger, como protección extra. Estas espinas, que ustedes ven ahí, son, se dan, como dijo usted, en las abreolas también, son unas espinas que salen, ahí, en esa, en esa forma plana, y suculenta. Las flores, como vieron, son grandes, abiertas, y de colores variables, entre, amarilla, naranja, rojo, y hasta púrpura. Aparecen en los bordes, los segmentos, pudiendo nacer, en las abreolas también, de los frutos, como lo ven ustedes ahí. Ese es el color más conocido, aquí en República Dominicana, que es el color, casi morado, o sea, color vino, y después se pone, casi morado, muy apetecible, por las iguas, y los reptiles. Ahí tienen ustedes, el tamaño enorme, que llega a alcanzar, los cinco metros, y más, la opuntia, pues miren, opuntia, se llama opuntia también, por las puntillas, que tienen en las plantas, las semillas, son diminutas y abundantes, pero son digestivas, ahí vemos ustedes, que ya se están cosechando, esta es una plantación, para las hojas, o para las pencas, porque tiene, muchas utilidades, que verán más adelante, ya la están cosechando, o sea, esas no son plantas, que se dejan, para los frutos, yumbos, o lo que llamamos, sino para agarrar, las hojas, o claudidios, miren, otra característica, de la cactácea, si esta no se escapa, de lo mismo, es, que la absorción, del CO2, a lo contrario, de las otras plantas, se hace de noche, cuando, en la planta, abre los, que es cuando la planta, abre los estomas, y de este modo, evita, tener que, hacerlo de día, lo que, supondría, una gran pérdida de agua, que, en su clima árido, natural, no le, no le sería favorable, a ustedes las pencas, como se amontonan, para llevarse, tanto al mercado, a los laboratorios, porque más adelante, verán, miren, hay que tener cuidado, porque tiene esas espinitas, que hincan, y pican, y tienen una sustancia, que causa mucho ardor, pero, ellas son limpiadas, como verán, más adelante, miren, en la gastronomía, ahí tienen ustedes, para, para la venta, se tienen, las pencas, o los clavodios, para llevarse, a la venta, y verán, que se hace, con esta planta, señores, esta es una planta, que tiene tantas cosas, que los dominicanos, ya se están adaptando, porque los supermercados, y aparte de eso, no hay una mujer, machi, en este país, que no conozca, lo que es, el nopal, y eso se vende, en los supermercados, si señor, yo no lo he visto, ninguno, nunca lo he visto, ve para que tú veas, no como pencas, sino como productos, pero, aquí hay muchas casas, lo vas a ver, ahora cuando me lleves a casa, las casas que tienen, como forma de, ahora no es supermercado, pero, a ver los productos, no te has fijado, ahora te vas a fijar, eso es lo importante, este programa, que motiva a la gente, a ver las cosas, que diariamente, le pasan por el, lado, y no la conocen, mira, no hay una mujer aquí, que no sepa utilizar, este producto, para la diabetes, y la azúcar, todas, para los salones, los cabellos, todas, y la baba de la misma, tiene una similitud, con la sábila, en sus propiedades, bueno, ya a veces, cuando uno le dicen las cosas, es que entonces, con mis salidas, señores, aquí venimos, con los beneficios, del nopal, adelante, veremos los beneficios, del nopal, por ejemplo, este cuadro, fíjense lo que dice, me he de comer, esa turma, previene la, osteoporosis, favorece la fusión, la función de los riñones, tiene propiedades, anticancerígenas, y disminuye, los niveles, de colesterol, pasamos a la próxima, gente Kelvin, aquí tienes, propiedades, del nopal, fíjense, es una fruta rica, en fibras, vitamina C, magnesio, potasio, calcio, y antioxidantes, no contiene, prácticamente, grasas, ni carbohidratos, ni proteínas, pero es un alimento, sumamente hidratante, sirve para el estreñimiento, la acidez, es la gastritis, y los problemas intestinales, es, delicioso, ponmelo atrás, dale para atrás, ahí, vamos a terminar con las informaciones, bueno, ponme la imagen, si querés, ponmela, hazme el favor, ponmela, aquí dice, delicias con nopal, esas delicias con nopal, Wilson, que ahora tú vas a comer nopal, porque vamos a aprender a ello, el nopal se come con todo, con todo, si con todo combina, es igual que la tallota, que, no, que le hace tanto daño al que la come, como al que no la come, no, no, la tallota tiene, que, que da abundancia en lo que tú comes, y no, y no, interfiere en los sabores de los mismos, y tiene su cualidad de que hemos hablado, pues esta, combina con todas las carnes, res, cerdo, pollo, bolida, pescado y más, vamos a mirar las imágenes que vienen ahí, Mr. Kelvin, que dice un veterinario, que, que el IBI tiene 7 años, ya, se hace productos como harina, voy ahí, voy ahí, que bueno, oye, que bueno, por eso esa, no hay, por eso es la interrelación, cuando uno está hablando, déjame decirte, que el IBI, mire, es una de las formas más comunes, de comerse asada a la parrilla, o la condimenta, y es un excelente vegetal, es un árbol, que se considera fruta y vegetal a la vez, porque se come todo de ellas, sus pecas, o las famosas falsas hojas, y también el fruto, mira, el IBI, estuve leyendo, cuando estuve queriendo hacer el programa, que en el 2005, el IBI, el IBI, había hecho experimentos, para llevarlo a, tanto a la comida, a los humanos, como también, a los animales, porque es rico, tiene siete aminoácidos, tiene una importancia estadounidense, ahí ustedes vieron una combinación, del nopal, la tuna, con arroz, habichuelas, y carnes, estoy buscando la información, que tiene el IBI, aquí lo dice, el IBI, Instituto de Innovación, en Biotecnología, e Industria, en el 2005, estaba desarrollando un proyecto, que era, para elaborar alimentos, medicina, y cosméticos, llámese jabón, champú, crema, e hidratante, no sé en que habrá quedado eso, pero fiel, fue en el 2005, y eso salió en la prensa, en el periódico, hoy, de ese entonces, ahí tenemos una combinación, excelente, aguacate, carne, y hojas de nopal, ya asadas, seguimos con las imágenes, Mr. Kevin, ahí lo tienen en la combinación, con fajita de carne de res, ahí lo tienen una vez más, en una especie de res guisada, también con nopal, tú vas a comer mucho nopal, de regalela, arquitira también, para aquellos que lo conocen, de esa manera, y tuna en el sur, ahí tenemos un envuelto, como especie de sándwich, con carne dentro, una salsita, como ustedes lo ven por ahí, rollos, si rollos, rollitos de carne, con queso dentro también, aquí tenemos, una especie de sopa, con carne, mucho cilantro, picado, y también, el nopal, seguimos con las imágenes, Mr. Kevin, y ahí tienen tacos, los famosos tacos, aquí te lo venden también, para que lo sepa, pídelos, con nopal, seguimos informando, a todos ustedes, hay otra especie de taco, ya un taco, con todas sus fibras, con nopal dentro, a la vez, te lo condimenta ese nopal, ahí tenemos el nopal también, con ensalada, rico para comer, y alimentarse, según las cualidades, que dijimos anteriormente, que posee esta planta, o punta, el jugo de nopal, mira Wilson, para tu interés, ahora mismo, tú que mostraste, que no tenía conocimiento, no, que no lo he visto, en los supermercados, pues mira, ya vienen jugos enlatados, y jugos que se preparan, no lo he visto nunca, y pregúntale a tu mujer, que tiene mucho conocimiento, de plantas, que aquella ha bebido nopal, para adelgazar, y estar en la línea, tú verás, bien la piel, la bala de nopal, mira, oye, te la pones, hay que comer mucho nopal, cuando uno vaya a Nepal, no, no, seguimos con las imágenes, Mr. Kerwin, gelatina de nopal, se hace jugo helado, de nopal, mira, que preciosidad, y sobre todo, viene una imagen, que te va a sorprender también, de lo que se hace con nopal, ahora se está usando mucho, lo que es hacer, envases, que sean, se trata de que salga, no, déjalo ahí, Kerwin, orgánicos, orgánicos, y ese con el nopal, se hace, ese orgánico, que hasta se puede comer también, ahí te come el plato también, correctamente, y eso es viejísimo, aquí ahora es que se le están, cinco años, tiene una gente trayendo eso aquí, según escuché en la radio, ah, tú ves, exactamente, qué bueno que supiste eso, adelante Mr. Kerwin, y esta es la imagen, mira, con el nopal, hace mucho tiempo, que se está haciendo gasolina, combustible, y esa es una planta, que se está inaugurando en México, de combustible, con los clodidios, o hojas del nopal, señores, bajamos aquí, Kerwin, he traído para ustedes, señores, la planta, que le dicen en México, planta de la vida también, el nopal, tuna, opuntia, y como usted le dijo ahorita, machi, la alquitira, señores, yo soy Quesara, conozca lo que como.